Es triste ver a algunas mujeres maravillosas y de buen corazón perdiendo su tiempo, su dignidad, sus valores y el respeto a ellas mismas por hombres que no las valoran y solo las utilizan. Hombres que las hacen vivir en la tristeza, en la amargura, en la depresión y les roban su autoestima. Hombres que no dejan por miedo a estar solas y sentir que no habrá nadie más que las quiera. Es lamentable verlas aferradas a insignificantes seres, sin buenas costumbres y que las maltratan. Princesa, no te dejes humillar por nadie. Tú vales mucho para estar sufriendo por un hombre que no sabe valorarte. Una mujer no necesita a un hombre para sonreír. La felicidad se comparte. La felicidad no está en el dinero ni en nada material. Está en lo que uno aprende en la vida y con la pareja. Pero una pareja que te valore, que te quiera, que te ame y que te respete. Por favor, no te dejes hacer daño. No dejes que te humillen. Tú vales la pena. Hazte respetar hoy y siempre. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.